¿Qué haces acá? Pará, no te pongas así. Vine porque necesitaba... ¿Por qué? Porque estás loca. ¿Cómo te vas a meter así porque sí? Bueno, pará, tranquilízate. Si vienes por algo en serio. Nada puede ser tan importante como para que cruces el túnel intergaláctico. Así, porque sí, ¿te parece? Ah, ¿no? ¿Que vengan a demoler el teatro tampoco? ¿Qué? Sí. Sí, la escuché decir a Máxima que mañana lo vienen a tirar con topadoras. No, no, no puede ser. ¿Vos estás segura de esto? Sí, Piru, por algo vine, ¿no? Le tengo que avisar a los chicos. Gracias, Fede, te debo tres ahora. Nada.